Incendio Es la cuchara con la mente ni lo siente no también tienes recientes desde el pronto como fuente, te lo pongo bien le mente con serifaz en la pedra, te invitó cómo te sientes dime tú, te las un triquete a ti pa la gente ya tú sabes que me regadas que tengo y que te aportes a toda toma. Incendio Femina elástica, latigazo Tú solo me cato Gato vela sin titubear Que te robó el celular Mira La niña se pinta Tú dime la Santa María Incendio Quema incendio Encendio 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 Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau